Estamos muy contentos en Capital Activa porque volvimos a los cursos más masivos, presenciales, acá en las instalaciones de este hermoso edificio, en este caso con el curso Formación Inicial para Potenciar Tu Negocio. Es un curso orientado a emprendimientos y comercios que tienen un periodo ya de venta mayor a 6 meses y que necesitan adquirir algunas herramientas transversales a cualquier tipo de emprendimiento para poder potenciarlo, como dice el título del curso. Son dos meses de cursado, es un encuentro por día, cuatro presenciales y tres virtuales con capacitadoras que vienen trabajando la temática desde hace muchísimo tiempo y que entendemos son las personas indicadas para esta instancia. Calculamos terminar en mayo, a fines de mayo este curso, para en junio estar largando una segunda edición. El pedido del intendente, de Emilio, nuestra idea es ofrecer variedad de herramientas y de servicios para todo tipo de comercio y de negocios, junto a la Dirección de Empleo y Trabajo Decente de la Municipalidad. En Capital Activa se pueden encontrar una gran variedad de servicios y la idea es que el santafesino, que la santafesina se acerque, se comunique con nosotros y aproveche estas herramientas. Recuerdo de 8 de la mañana a 13 horas acá en Plaza de Tablandengues, en Faluche 25 de mayo está la atención al público y si no, mediante el correo electrónico que es de emprendedores.com.ar, pueden presentarse, pueden plantear alguna idea, pueden solicitar recibir información de Capital Activa, son más que bienvenidos y bienvenidas y bueno, el objetivo de Capital Activa es ese, es estar puertas abiertas y brindar una variedad de herramientas para todo tipo de emprendedor o emprendedora. Tengo un emprendimiento en los cuales diseñamos y producimos blends a base de yerba mate y té en hebras. El emprendimiento se llama Ikigai Boticario de Hierbas y nacimos en plena pandemia reinventándonos un poco de nuestra profesión inicial junto a mi hermana. Para nosotros la verdad que es un placer haber sido convocados por Capital Activa por una cuestión de que lo que nos da la posibilidad es de formalizar nuestro emprendimiento y pasarlo a un negocio, con la posibilidad de ver lo que es la parte de costos, de registros, de habilitaciones para poder vender a nivel nacional y así llegar a exportar en algún momento. Que la yerba mate y el té son productos típicos, muy relacionados a la tradición argentina y bueno, qué mejor que poder llevarlo al próximo nivel. Tengo un emprendimiento de ropa, fabricamos ropa, producimos, diseñamos y estampamos ropa sin género. Somos cinco socios nosotros en total, la marca se llama Be Real. Somos un grupo de chicos que tenemos muchas ganas, muchas ideas, muchas propuestas, pero nos falta también direccionar un poco por el lado más profesional para que las cosas rindan mejor. Así que todas estas herramientas que nos brindan ahora nos van a servir y queremos participar obviamente de todas.